16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación Desde el año 1979 se festeja en todo el planeta el Día Mundial de la Alimentación. Esta celebración fue implementada para impulsar campañas informativas a través de las cuales las personas estén al tanto de las realidades alimenticias que se presentan en el mundo. De manera complementaria y como parte de los esfuerzos contemplados dentro del espíritu del Día Mundial de la Alimentación, se busca profundizar en las razones climáticas, políticas, económicas, sociales, demográficas y tecnológicas, cuyos objetivos es detectar los problemas alimenticios y nutricionales que padecen los pueblos del mundo, con el fin de estudiarlos y analizarlos de manera exhaustiva, para encontrar soluciones a los mismos y así erradicarlos. Asimismo, la importancia de celebrar este día se basa en concientizar a las personas en todo el mundo, para mantener un estado de salud sano y saludable. Es por ello que cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. ¡Gracias!